Lente Regional, noticias y opinión. Buenos días Lente Regional, les habla Luis Carlos Burgos, soy médico general, laboro en la clínica corpomédica, hago parte del sindicato médico del Caquetá y también hago parte del colegio médico Capítulo Caquetá. El día de ayer en colaboración con varios colegas se reunió un dinero para comprar mercados los cuales serán distribuidos en diferentes barrios pobres de la ciudad. Obviamente no somos ajenos a las necesidades de la gente, sabemos que son pocos para la necesidad que hay para la comunidad. Ayer en el recorrido que hicimos en los barrios se nota mucha gente con muchas necesidades. Es un granito de arena que queremos aportar los médicos del Caquetá, sabemos que es poco, ojalá pudiéramos hacer un poco más, pero lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño. En esta parte de la ciudad es de parte de todos los médicos que logramos aportar en forma directa para que ustedes estén mejor. Esperamos que sigan las recomendaciones que hemos dicho constantemente, quédate en casa, lavado de manos cada dos horas, durante 20 segundos con buen jaboncito y el uso de tapabocas. Por favor manténgase en casa siempre al ladito, la vía es evitar y la vía es colaborar también. Nosotros de corazón le entregamos este detalle para que ustedes también nos ayuden en nuestros propósitos de cuidar a toda la gente. Cuídense ustedes y también nos cuidamos nosotros al mismo tiempo. Aquí en Lente Regional quisimos exaltar este gesto de los médicos de la ciudad de Florencia, que además de estarle haciendo frente a la pandemia del COVID-19 desde la parte de la salud, pues también quisieron hacer su aporte desde la parte social. Recordamos además e invitamos a las personas que tengan la posibilidad de ayudar con alimentos a otras familias para que lo hagan. Desde mi casa soy Eliana Cruz Aponte, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. CERBAV. Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. CERBAV. Agua, valiosa para la vida. Cuídala.